Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro nuevo video que les traigo, que va a estar muy bueno, como siempre, cortos, precisos y llenos de información. Yo soy Angie, te invito a suscribirte a mi canal, dale like a los videos, suscríbete y dale a la campanita para que te enteres cuando suba los videos. El tema de hoy que voy a traer es acerca de algo que descubrir después de 3 años viviendo en Argentina, como es posible. Pero a través de amigos me enteré acerca de sitios que dan cursos online totalmente gratuitos y con certificados. Entonces, ¿qué hice? Metí, investigué porque también estaba interesada y me di cuenta que son institutos, lugares de acá de Argentina que prestan ese servicio de hacer cursos totalmente gratis. Más que todo se desenvuelve en el tema de lo que es la programación, lenguajes, hasta programación desde cero, desde cero, desde no saber nada. También hay cursos de marketing, hay cursos de impresión 3D. Todo eso es lo que tiene que ver con el mundo de la tecnología que son muy demandados de manera laboral. Y te digo que a nivel mundial porque en donde me he metido siempre dicen se busca programadores, se buscan desarrolladores web, se busca que sepan de javascript. Y esas cosas lo veo muy frecuente que lo buscan en lo que es en el tema laboral. Entonces, yo dije, ¿por qué no estudiar uno de esos temas que buscan mucho? Entonces, indagué en la página, me metí en la página de PoloTik Misiones. Si quieren el link y eso, se lo dejo abajo en la descripción y también se lo dejo en mi blog, que también dejo más información. Y te hablo de mi experiencia. La inscripción fue sumamente fácil. Vas, te escribes, nombres, apellidos, te preguntan todos los datos. Si te vas a inscribir en un lenguaje, ellos te hacen como un pequeño examen a ver qué tanto sabes de programación. Por lo menos en mi experiencia, en mi caso, yo no sabía nada de programación, nada, nada. Sí, unas cositas más que otras, pero es porque me contaron que era así, pero de saber programar, ponerme en el sitio, nada, cero, cero, cero. Entonces, se dieron cuenta que no sabía nada. Entonces, me contactaron y me dijeron que, porque no era mejor que me inscribiera en un curso que ellos abrieron en ese momento, porque cuando me fui a inscribir no estaba, que me dijeron, bueno, como hemos visto que es mucha gente que se quiso inscribir, porque yo me quería inscribir en el curso de desarrollador web de Javascript, HTML. Y, este, se dieron cuenta que mucha gente que se inscribió, no sabía nada de programación, nada, nada. Entonces, me contactaron y me dijeron, mira, vamos a realizar un curso de introducción a la programación. Te vamos a pasar primero ahí y después haces el otro. Y yo, bueno, está bien, me parece bien, porque cuando empezaran a hablar de cosas de programación, no iba a entender nada, obviamente. Entonces, asistí al curso, es totalmente online. Este instituto utiliza la plataforma de YouTube para hacer las clases en vivo. Este es un ejemplo, por lo menos, de las clases de marketing, como el profesor las daba en vivo. Te mandan al correo, link directo para entrar a YouTube, ya que si tú te metes directamente al canal de ellos por YouTube, te darás cuenta que no sale nada. ¿Por qué? Porque esos links, o sea, esos videos, ellos lo tienen oculto. Solamente lo pueden ver las personas a que ellos le pasen el link. El link, las clases en vivo, pues, me parecieron buenas, buenísimas, muy claras, me parecieron bien. Si tenía una duda, yo iba directamente, describía al profesor, mire, la duda tal, la duda esta, la duda del otro. Y inmediatamente me respondía, te subí los materiales, perfecto. El de marketing también me gustó muchísimo. Te enseñó muchas cosas, qué hacer con tu empresa, cómo es el SEO, cómo llegar a la gente, qué te debes publicar, qué no debes publicar, cómo hacer tu blog, cómo escoger un nombre, cómo hacer un email, todo. También por YouTube, espectacular, también me gustó muchísimo. Te dan tu certificado, todo totalmente gratis, no te cobran nada. Bueno, hasta el momento, a mí no me cobraron nada. Pero la verdad es que me pareció muy bueno compartirlo con ustedes porque, o sea, yo me enteré por medio de un amigo, pero uno como extranjero a veces no tiene tantos amigos o si no el amigo de uno es otro extranjero y no se entera de estas cosas. Entonces dije, no, listo, yo tengo que hacer un video de esto y tengo que informarle a mis amigos que vienen de afuera o piensan venir ahora o están ya acá en el país, pues sepan que si por lo menos en su momento no pudieron estudiar o hacer algo. Y bueno, por ejemplo, en Venezuela hay mucha gente que no terminó sus estudios y salió inmediatamente rápido por la situación que era verdaderamente insostenible. Bueno, tienen esta oportunidad de por lo menos estudiar algo que la verdad tiene mucho campo laboral. La verdad se los digo, yo investigué, estuve viendo sitios de trabajo de otros países y siempre es lo mismo, siempre buscan desarrollador web, javascript, html, php, que si sabes hacer esto, que si sabes hacer esto. Entonces me pareció muy bueno realizar estos cursos. También vi que la página del gobierno de la ciudad de Buenos Aires también tiene una sección donde hacen cursos totalmente gratis online. Como estamos en tiempos de cuarentena, obviamente todo se volvió online porque ya no podemos ir a otro sitio. Entonces ellos también tienen una sección donde dan cursos totalmente online. También es de lo mismo, temas de programación porque son temas que se pueden dar clases online, donde tú puedes hacerlo en tu computadora y esas cosas. Entonces también dan impresión 3D, marketing, también dan programación. Tienen variados temas que se pueden dar de manera online. Y también te dan certificado y es totalmente gratuito. No, ellos usan es la plataforma de Google Meet para hacer las clases en vivo. Ah, otra cosa que se me olvidó decirle. En las dos instituciones es obligatorio la asistencia. Cuando ellos hacen sus cursos o clase en vivo, ellos siempre te van a mandar en ese momento un link donde es un formulario que tú tienes que llenar, que es la constancia de ellos, que a ellos les llega la hora exacta, el día exacto que tú lo llenaste para ellos tomarlo como asistencia. Esta persona asistió a la clase en vivo. Entonces es importante eso, la asistencia. Por lo menos yo trabajo, entonces a mí también se me complicaba un poco. Entonces es que yo hacía. Claro, si tú puedes ver la clase, mejor. Pero por lo menos yo la veía, pero no tenía esa misma atención, pero igualito marcaba mi asistencia y dejaba el video, pero iba como que iba trabajando y iba bien detrás. Entonces como igual queda grabado, yo después venía a mi casa, lo veía con calma, anotaba y esas cosas. Pero en el del gobierno de la ciudad, como que, no sé si decir que se pusieron las pilas o algo así, no sé, para que la gente esté ahí en vivo sí o sí prestando atención. ¿Qué hacen? Ellos lo llaman desafíos. Son tareas que te ponen ahí mismito en vivo para que hagas rápidamente y entregues en el mismo momento, que es como que ellos decían Ah, de verdad, este estaba abriendo la clase, este de verdad estaba prestado atención. Así. Es la diferencia de la clase del gobierno de la ciudad con la del PoloTip. Porque lo que pasa es que PoloTip sabe que muchos de los que están haciendo el curso, la mayoría trabaja. Porque hasta ellos mismos dicen, no, nosotros entendemos que ustedes trabajan, que esto y lo otro, bla, bla, bla. Entonces ellos te dan como más flexibilidad, pero eso sí, por lo menos llena el formulario en el momento que te corresponde. Eso sí te lo exigen. Y te dicen, bueno, no puedes verlo en este momento, tienes el link, con esto el link puedes entrar las veces que quieras a ver la clase. Entonces hay oportunidades para estudiar si las hay. Gratuitas, totalmente gratuitas con tu certificado. Ah, incluso, no lo mencioné, en PoloTip tiene también en su página web, también tiene una parte que ofrecen empleos. O sea, también tiene esa bolsa de empleo que ustedes se darán cuenta. Es lo mismo. Que si sabes programar, que si Python, que si el otro, que si... O sea, es una manera demasiado demandada. Por eso los recomiendo. Yo personalmente recomiendo a las personas que les guste este tema de programación de la computadora. Desde esto, les recomiendo hacer el curso porque la verdad es que se aprende. Aprendí, aprendí, no puedo decir, entendí, claro, no tengo la experiencia, ahora tengo que ponerme a buscar, a hacer experiencia, ver más temas, ver más lenguaje. Enfocarme más que todo en un lenguaje, que es la recomendación que siempre me han dado. Concéntrate con uno, no puedes aprender todo, pero busca el que más te gusta. Y bueno, eso es lo que hay que hacer. Ver estas clases y seguir creciendo. Y bueno, esto es todo por hoy. Como les dije, mis videos son cortos, precisos, pero llenos de información. Espero que te haya gustado. Acuérdate, suscríbete, apoya a este canal. ¿Por qué no? Si estamos aquí investigando, buscando de todo para que estés informado y llegues a este país, a la Argentina, lleno de información y preparado para todo. Y bueno, los mando un beso y gracias por ver mi video. Chao. Sigue nuestras redes sociales y visita nuestra página web.